Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros televidentes en nuestro fanpage de Antena 2. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.antenados.com.co Señor, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Señor Osorio Muñoz, con su risa. Es un día agradable, hola, señor. ¿Cómo están todos los televidentes? Vía precioso en la capital de la República. Entonces hay que sonreír porque con tanta lluvia, tantas inundaciones, tantos deprimidos por culpa del deprimido, es, hay que sonreír. Bueno, pero todos los días saluda igual. Esto no es una grabación, ¿no? Sí, porque ayer dijo lo mismo. Señor Juan Fernando Berrío, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes para todos los televidentes y oyentes del fanpage de Antena 2. Señor José Agustín Martínez Muerte. Yo le un abrazo para usted, para todos los televidentes, para Mauricio, para Juanfe. Un día soleado, la verdad, ¿no? Deprimidos están, la verdad, la gente que ha sufrido tanto por este inviato, que ha sido muy crudo aquí en el centro del país, acá en la capital de la República. Un abrazo solidario para ellos. ¿Ya habrán, cómo se dice? Tomado, viendas en un asunto. Llamado a cuenta al señor que se le olvidó qué era lo que tenía que hacer, cumplir su función. El señor dijo... El señor de las motobombas. El de la 94, el señor dijo que no, que dejaba eso ahí, que se iba. O sea, ya sabía, no, no, porque cumplía su turno. Y entonces eso quedaba así, al carete, y pasó lo que pasó. ¿Cómo inauguran una obra de tan grandes magnitudes? Ah, bueno, pero es que eso es normal, eso es normal. Y que faltan las pompas. 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 Sacamos pecho, sacamos pecho con obras inconclusas. No, terrible. Yo le tengo una pregunta a Juan Fernando, ¿desciende o no desciende Tigres? Para mí, yo sigo en mi argumento, para mí, si desciende Tigres, si sigue manteniendo el nivel que tiene. Estoy bueno ustedes, estoy bueno ustedes. Si sigo jugando así. Claro que sí. Pero es que falta mucho tiempo. Tendrían que los otros, mejor dicho... No sumar. Y la verdad es que falta mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que ese, digamos, que ese es todavía el aval para los equipos que vienen ahí peleando, ¿no? O sea, lo que defiende a Tigres es que todavía le queda mucho tiempo. Pero si sigue jugando mal, sobre todo si no obtiene resultados, no hay nada que hacer. Bueno, la noticia del día, señoras y señores, como lo ha sido en estos últimos días, es, obviamente, el Giro de Italia, en sus 100 años. Ya no pueden cambiar de posición, ya ustedes están en el sitio que tienen que estar. Correcto. Este día... El primer plan. Correcto. Este día de hoy se corrió la etapa número 10, en donde fue la primera contrarreloj que tiene esta competición de la ronda italiana, en donde Nairo Quintana perdió la maglia rosa, señor José Agustín Martínez Muerte. Yo no entiendo, antes lo vuelvo a interrumpir, ¿viste que interrumpió a todo el mundo? Está muy cansado hoy, la verdad. ¿Cómo dicen que Nairo no declaró bien diciendo que él sabía que... ¿Pero quién lo dijo? Pues que sabía que iba a pasar esto, pero no es sincero. Así como dijo Fernando Gaviria. Además, todo sabíamos. No, es que ni siquiera es sincero. Eso es algo lógico del ciclismo. Lo sabíamos, sabíamos absolutamente lo que iba a pasar. Él no puede salir a decir, no, yo mañana voy a ganar de contrarrelo y le voy a cargar 50 minutos a todos. Sí, ¿cómo va a decir eso? O sea, sí, yo entiendo lo que la gente dice. No, no diga eso y hay que luchar. No, pues, ahí sí es como se dice. Sí, pero se tiene que ser realista. No, se tiene que ser absolutamente realista. Pero no en esas circunstancias. Y hay unos que son muy buenos para vender humo. Sí, muy buenos. Se tiene que ser realista en este tema. Y Nairo lo fue. Y todos sabíamos lo que iba a pasar realmente. No nos podemos llamar a sorpresa. De pronto, un poquitico, pensando que Don Mulano iba a ser un tiempo tan extraordinario, le sacó demasiado tiempo a todos. Lo puedo interrumpir yo también. Porque no solamente a Nairo, ¿no? Todos terminaron con mal tiempo frente a Don Mulano. Ayer le preguntaba en la parte final de su informe sobre Giro de Italia de cuál podría ser el peor escenario en cuanto a la pérdida de tiempo. Usted nos dijo 2.30. Estuvo muy cerca de ese número. Estuvimos por ahí. Incluso, digamos, se pasó porque 2.53. Se pasó, claro. Lo que indica que el señor Nairo Quintana... Pero aquí nos vendieron en esta misma tira que él ya había mejorado en todos sus aspectos. Que no teníamos por qué decir que no era fuerte, que era débil en la crono. Es débil. Yo lo demostró. Yo vuelvo a traer mis argumentos porque Nairo Quintana perdió... Porque el viaje hao creo que va para usted, señor. Sí, perdió 2.53 con Don Mulano. Pero si usted ve con otros, no perdió tanto tiempo. Digamos, Jungles sí le metió un poquito más de tiempo. Pero ya con ciclistas como Nibali... Me sorprendió que con Nibali perdiera 46 segundos. Pero 46 segundos son perfectamente negociables con Nibali. O sea, no es demasiado tiempo con Nibali. Viendo la textura, el peso y la estatura de Nairo, yo creo que no es que... O sea, no le demos tanto palo a Nairo Quintana porque... No, 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 no. No le damos palo a Nairo. Le damos palo... Le estamos dando palo al periodista que nos dijo aquí que no teníamos por qué decir que seguía siendo débil porque él ya se había preparado para eso. Pero yo quise haber mejorado. Estaba esperando los tiempos. Pues que perdió con Damulán. Pero si es que Nairo Quintana hoy reconoció en la nota que acabó de montar John en la página que se sorprendió. Que él perdió más tiempo del liderado. Claro, con Damulán. Con Damulán perdió demasiado tiempo. Que es un especialista el contrarreloj. Pero con los Nibali, con Molema, con Sakarin y con Jace, no perdió tanto tiempo. Estuvo por abajo del minuto con todos ellos. Y ese es un buen ejemplo. Porque bueno, en el caso de lo del Nibali, llegando a una última etapa y perder 48 es mucho tiempo. No, 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 porque en la próxima contrarreloj tiene 10 kilómetros menos. Va a ser la última etapa. Las fuerzas van a estar minadas. Y claro, para todos. Si Nairo Quintana pretende ganar el giro, no puede llegar con menos de 3 minutos. No, no. Perdió 46 segundos en 40, pues va a perder menos en 30 kilómetros. Con Nibali perdió 46 segundos. Yo sigo pensando que Nibali es el rival a vencer de Nairo Quintana. Y teniendo en cuenta eso, perdió 46 segundos en 40 kilómetros. En 30 va a perder 30 segundos, más o menos. 30 para la parte montaña. Y cuando Nairo llegue a esa última etapa, estoy casi seguro, pues estoy completamente seguro que le va a meter más de 2 minutos a Nibali. Que sería el tiempo ideal, ¿no? Para llegar con tranquilidad. Ahora, ¿cuál es la vaina? Entonces me dice, y si Damulán está ahí a 2 minutos, ahí sí ya hay problema. Claro. Ahí sí ya hay problema. Porque es un especialista. Damulán sí es especialista y en esos 30 kilómetros le podría meter... Esa contrarreloj es totalmente plana. Damulán le metería unos 5 segundos por kilómetro. O sea, hagamos la cuenta, sería en 150 segundos, sería casi 36, 2 minutos y medio, ¿no? ¿150 segundos? Póngale los 3 minutos para ir muy lejos. Exacto. Pero yo creo que Damulán tampoco va a llegar con un margen. ¿Se cae? ¿Se cae Damulán? Yo estoy casi... Creo yo que no va a llegar con la tercera semana. Es que la tercera semana es... Pero hoy no sube. Realmente sube a su paso, pero va a perder con Nairo, va a perder tiempo. Y lo vamos a ver. A Pinó si no le fue bien hoy, ¿no? A Pinó, por ejemplo, que es un tipo que sube. Y Pozovío, que son tipos que suben. Y que a mí, a mí me amedrantaban, me daba miedo con ellos. Pues hoy no, porque vi que quedaron muy cerca de Nairo Quintana. Pinó perdió 2.42, Cruzby, que le tengo temor a Cruzby porque ese sí sube. Perdió 2.43, o sea, perdió 10 segundos menos que Nairo Quintana. Entonces, las cosas para mí, la verdad es que no están acabadas. Hoy no se definió el giro. No sé, correcto. Como tampoco se definió el domingo. Pero tampoco, también lo escuché en la transmisión de Antena 2, me pareció un poco exagerado, se lo dije a nuestro compañero Osorio, llegar a decir que hoy quedó más tranquilo que el domingo. No recuerdo quién lo dijo. Hoy quedó más tranquilo que el domingo. Yo dijo a Icardo. A Icardo, pues yo no puedo quedar más tranquilo que el domingo. Si el domingo ganó y hoy perdió, ¿cómo va a quedar más tranquilo? No, tranquilo. No, porque la verdad es que los que conocíamos de la contrarrema individual de lo que podíamos perder... Uno perdiendo no puede quedar tranquilo. No, sí, porque es que la verdad yo esperaba que perdiera más. Obviamente si hablamos que esta no es la especialidad de... Bueno, yo esperaba que perdiera más con Jongles, esperaba que perdiera más con Molema, esperaba que perdiera más con Yates y esperaba que perdiera más con Pinot. ¿Y qué más es? No perdió, que son los escaladores. Es que estos que yo les estoy nombrando son los escaladores. Sí, los mejores. Porque la Mulán no sube tanto. Claro, ustedes dicen, es que la Mulán el domingo subió segundo, tercero y estuvo ahí. Sí, se lo acepto. Pero el giro está empezando, esa era apenas una de primeras etapas de montaña. O sea, yo quiero ver a la Mulán en la tercera semana. Se podría decir que esa tranquilidad que da lo que fue la etapa de hoy es por lo que Nairo no es especialista en este tipo de... Absolutamente. Correcto. Y Nairo lo dijo ayer, digo, trataré de perderlo el menos tiempo posible. Y después tendré que ver cómo, y tendré que esperar cuando llegue mi terreno de nuevo. ¿Qué pasó en el momento donde casi se cae Nairo hoy? Y finalmente, pues, y gracias a Dios no se cayó. Hay unos, hay unos... No, no, no. Lo que pasa es que en esa curva hay unos separadores pequeños, de esos pequeñitos que separan una vida de la otra, pero son pequeñitos. Y él se tiró por ahí, no los vio, y cuando lo vio levantó la bicicleta, que realmente fue muy bien. Él lo hizo, libró bastante bien eso, el que sí se cayó fue Fernando Gaviria. Fernando Gaviria, apenas cuando llegaba a tres kilómetros de recorrido, se cayó, se dio un costalazo, se golpeó la pierna izquierda, pero afortunadamente sin problemas. Y subió a recibir hoy la camiseta morada por puntos, o sea que estamos bien. Sigue morado. Estamos bien, yo la verdad estoy tranquilo, yo no voy a decir que estoy feliz, estoy feliz y estoy lanzando voladores, pero... ¿Tiene esa materia pendiente como la tiene Simeone con el Real Madrid? No, 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 porque es que materia pendiente, en todos los que no suben tanto como un aire, van a tener pendiente toda esa materia. Y va a ser muy difícil que se vuelvan tipos de montaña cuando... Y que eso se llama ya de las actitudes, ¿no? del corredor como tal. Claro, claro. El profesor Urrego dijo esta mañana una cosa, dijo, mire, cuando descubrieron a Amolán, terminó 15 en el Tour de la Avenida. Creo que en ese Tour fue el que ganó Esteban Chávez. Sí, señor. Lo expulieron ahí y se lo llevaron y comenzaron a mirar, dijeron, este tipo lo podemos madurar, lo podemos llevar, pulirlo, pulirlo, pulirlo. Y siempre estaban claros en que el tipo era un caso espectacular en la contrarreloj. Eso estaba absolutamente claro. Incluso fue especialista en los 4.000 metros de persecución y después lo fueron puliendo. Ahora, ¿qué quieren hacer con Amolán? Quieren convertirlo en un Indurain. Indurain fue igual. Comenzó en la contrarreloj bastante bien y después comenzó a subir muy bien. Hasta ahora no lo han logrado. Hasta ahora no lo han logrado. Una compilación espectacular. Si lo logran, Amolán va a ser el tipo, no del futuro, sino del presente. Ahora, si Amolán en la tercera semana sube con Nairo, está muy líquida. Así de sencillo. Si Amolán sube con Nairo Quintana, si Nairo Quintana comienza a atacar, si no se le despega, listo, apague y va a Amolán. Claro, porque al final lo va a pasar. Claro, no, y va a mantener la diferencia porque tú le vas a contar, a Nairo le vas a contar de a 5 y a 2. 2.23, ¿no? No, hoy le está, sí, 2.23. Imagínense, Nairo le va a quitar de a 10 segundos, de a 20 segundos, eso no sirve para nada. Porque si el señor Amolán llega a la etapa 20, el día sábado, antes de la última contrarreloja, ya el 27, si llega por encima de Nairo, lo va a liquidar. O si llega a la par con Nairo, lo va a liquidar. O sea, si Amolán asciende y se defiende en la tercera semana, estamos ahora. No sé si mi ejemplo es normal. Yo digo que no va a pasar. Yo digo que no va a pasar. ¿Cuándo le va a descontar o cómo le va a descontar esos 2.23? Tranquilo. En la última semana. El sábado hay etapa de montaña. Y el sábado Nairo va a atacar. El domingo es una etapa tranquila. La traía acá, espera, la traigo acá. Jueves, mañana plana, hay dos premios de montaña, una de segunda y una de tercera. Termina bajando. No creo que... Pero hay que tener mucho cuidado con Nibali. Hay que tener mucho cuidado con Yates. Con Gerraín Thomas. Lo ha advertido Juan Fernando. Ha dicho, ojo con Thomas. Y yo también creo. Hoy subió al puesto 11. A cinco minutos y pico. Creo que todavía tienen con qué para luchar. El viernes totalmente plana. Creo que ahí nuestro Fernando Gaviria va a lucirse otra vez. Entonces, el sábado final en premio en montaña de primera categoría. Ahí Nairo va a atacar otra vez. Estoy completamente seguro. Y Movistar lo tiene clarísimo. Y tipos como Yates lo van a hacer como Uníbal. Y tienen que estar ahí. Y tienen que comenzar a meterse en el cuento. Y vendrá el martes. Cuando viene el Mortirolo. Cuando viene esa etapa de tres premios de montaña. De fuera de categoría. Final arriba. Ese día martes. Mortirolo y Estén viene la misma fecha, ¿no? Sí, Mortirolo y Estén viene la misma fecha, la misma fecha. Imagínense, en la misma etapa. Va a ser realmente impresionante lo que pasa. Obviamente, todas las etapas son diferentes. Pero podríamos ir como haciendo una semejanza de lo que fue la etapa nueve, ¿no? En donde estuvo esa misma pelea entre estos mismos tipos que van a seguir peleando. Pero con un Nairo que marcó diferencia. Eso puede ser, a ciencia abierta, un balance positivo, si se podría decir así, ¿no? Mire, de lo que pasa el sábado, hay que ver que todo es circunstancial. Hay que mirar cómo llegan, qué pasa esta semana hasta llegar al sábado que vuelve la montaña a un premio de montaña de primera categoría arriba. Pero lo que pase ahí nos podrá dar muchas luces de lo que va a pasar a partir del martes. Porque si vemos a un Nairo atacante sacando ventaja, Damulán retrasado, Jey retrasado, Jonger retrasado, pues nos vamos a decir, no hay problema, no nos preocupes. Así Nairo arriba no saque sino 30 segundos o 40 segundos. Pero si cada etapa les va a meter 30 o 40 segundos, sí los va a liquidar. Los va a liquidar. Pero si Nairo ataca el sábado y todos llegan ahí a la rueda de él, o le llegan por delante, es como que uno queda comenzando a pensar con dudas. Yo lo que creo es que eso no va a pasar. Yo veo a un Nairo Quintana ganador, veo a un Nairo Quintana entero, veo a un equipo muy concentrado, muy metido. Veo a un Amador, veo a un Wiener Anacona que hace sus guardaespaldas en 10 puntos y eso realmente me satisface. Y vuelvo y le repito, hoy me deja tranquilo. Lo bueno es que la mayoría de los líderes de los demás equipos que son escaladores van a querer romperle las piernas a Tom Dumoulin. Me refiero a desgastarlo físicamente. Entonces ese es un problema de Tom Dumoulin. Sí, claro, la pelea no es solo con Nairo, también hay gente ahí que también está peleando. Tiene una camiseta tan temprano, entonces lo van a desgastar muchísimo más. Qué bien, Juan Fernando, que usted ha traído esa colación porque realmente es bien importante. Y usted lo acaba de decir, reafírmalo, John, no es una pelea, es solo Nairo. Ah, señor Nibali quiere ganar el Giro, también entras en el cuento. Pero, que el Jace quiere ganar el Giro, bueno, vamos a atacar también. Claro que sea todos contra Nairo, ¿no? Sí, no, y Pozo Vivo y Pino también suben. Tienen que atacar y tienen que ponerse a Oberol y también comenzar a mostrar sus cartas porque si no, Dumoulin le sube ahí y si llega así con esa ventaja que tiene hoy día, los va a liquidar. Les cuento cómo van. Sí, señor. Dumoulin, qué huevo de líder. Quintana, segundo a 2.23. 2.23. Molemá a 2.38 por detrás de Quintana, todos están por detrás de Quintana. Pino a 2.40 y Nibali a 2.47. Entre Quintana y Nibali, que es entre el segundo y el quinto, solo hay 24 segundos. O sea, están ahí en un pañuelo. Están en un pañuelo. Ya un poquito más retrasado está Buck Jungles, es sexto a 3.56. Pozo Vivo a 4.05. Zacarín a 4.17. Esperamos un poquito más de Zacarín. ¿Cuántos segundos dijo que Quintana y Nibali? 24. 24 segundos. Zacarín es octavo a 4.17. Amador, lo del tipo Amador es buenísimo. Muy bien. Está haciendo un giro y muy bien en la contrarreloj. ¿Cómo ha avanzado? 4.39. Y el décimo, que yo puse unas fichas al comienzo del giro, es Kruzwick, que fue líder el año pasado. Está a 5.19, ya un poquito retrasado. Pero Kruzwick sube bastante bien. Y como lo he visto lento, en estas primeras etapas, yo creería que en la última semana puede explotar. Puede tener mucha energía. Yo quiero resaltar el trabajo que ha hecho Geraint Thomas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el domingo se cayó, se pegó un golpe demasiado fuerte, hoy pudo demostrar la categoría que tiene y la garra que tiene. Y ojo, 5 minutos es muy poco para él. 5 minutos es una diferencia manejable. Es una diferencia manejable y todavía puede estar en la pelea. Y todo lo que es con todo hoy, ¿no? Y todavía puede pelear por el podio. Yo dije que por la carrera era difícil, pero ¿quién sabe? Ahora, Agustín, si no se hubiera caído el domingo, estaríamos también... ¿Cómo? Estaríamos hablando de un Tomás. Me parecería a mí... Otro de los favoritos. Si no hubiese... Más peligroso que Tom Dumoulin. Absolutamente. Incluso hoy fue segundo en la etapa. Hoy fue segundo Geraint Thomas en la etapa y apenas perdió 49 segundos con Damoulin. Si no pasa lo que finalmente ocurrió, yo creo que Geraint Thomas hoy era el rival número uno de Nairo Quintana. Porque ese subió más que Domoulin. Correcto. Sube más que Domoulin. Sube más que Domoulin. Las cosas están ahí, están ahí, están. Señor Muerte. Están en un pañuelo. Mañana, etapa número 11. Mañana, etapa número 11, como decía, 161 kilómetros de recorrido. Cortica. Dos premios de montaña de segunda categoría y dos de tercera. El último de segunda categoría a 30 kilómetros de meta. A 40 kilómetros de meta mejor. Pero todo tendiendo ahora al descenso. Si nuestro amigo Fernando Gaviria logra pasar esos premios de montaña. Que yo creo que mañana no los pasen. De pronto mañana la fuga progresa. Exactamente. Y Fernando Gaviria, si llegan el lote, si hay embalaje. Y si Fernando Gaviria está ahí, podría ser. Pero yo creería que no. Yo creería que mañana como que la cosa le presta más para una fuga. Que de pronto la dejen ir. Que el lote esté tranquilo. Pensando primero en la muenda que se dieron hoy. Que fue muy dura. Y pensando en lo que viene el día sábado. Me imagino que de pronto la pueden tomar así. Pero nunca se sabe. En ciclismo nunca se sabe. Nunca se sabe. Les entrego saluditos. Sí, señor. Lele. Steven Obando Muñoz. Hola, Steven. Buenas tardes. ¿Es cierto que la América quiere alizarazo de la alianza? No, no lo he escuchado. ¿Ustedes han escuchado ahí? No, no. ¿Era jugador del Cali? No. Eduardo Sánchez nos saluda. Buenas tardes. Álvaro Vázquez dice. Hola, Álvaro. Saludos, señores. Para mí el giro está crudo. Aún falta mucho. Sí, se va a estar muy bueno. Sí, señor. Así algunos prefieren otras competencias. Así es. Y también escribe por acá Álvaro Vázquez. Ya Álvaro Vázquez. Sí, ya lo leímos. Álvaro Vázquez, muy bien. Bueno, el tour. El tour. Hay gente que prefiere eso del tour. El tour y la gente de España. Yo sí me quedo con el tour. A mí me gusta más el tour. ¿Qué hago, pues? Sí, muy bien. Lo felicito por eso. Aunque en Stadish va a tener menos montaña, ¿no? Va a tener mucha montaña. No, menos montaña. Menos montaña. Además, es la materia que tenemos pendiente. Ya hemos ganado Giro de Italia. Qué canzón con su materia pendiente. Vuelta a España dos veces con Lucho y con Nairo. Ya estoy empezando a entender a los seguidores de Millonarios. No, no lo entiendan que esos son unos... Estoy empezando a entenderlos realmente. Bueno, señor Osorio, usted tiene una noticia e información del fútbol profesional colombiano en cuanto al tema económico. No, no, no. No tengo problema. No, no tengo problema porque la noticia es igual aquí, allá o acá. No, porque se ve mejor y se ve mejor. A ver, es para que lo vean más cerca y puedan ver la persona que está entregando la noticia. No es la persona, es la noticia. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero es que acá vendemos imágenes. ¿A mí me enseñaron eso? No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nosotros, téngame aquí entonces, don José Agustín, mientras yo acomodo el celular para dar la noticia, porque estamos en vivo y en directo. Lo estaba encalletando. Aquí no hay ningún problema. Pero usted ahora es el protagonista en este momento. No, no hay problema, no hay nada de problema. Lo que pasa es que el señor se cansó, entonces lo mandó a usted a la cámara. Entonces, clubes colombianos reportan pasivos por 110,7 millones de dólares. En 2016. ¿107 millones de dólares? Sí. ¿110,7 millones de dólares? Sí. El informe incluyó a 32 de los 36 equipos de la primera y segunda división. Los clubes de primera y segunda división del fútbol de Colombia reportaron pasivos por 323.473 millones de pesos, unos 110,7 millones de dólares. Atlético Nacional, vigente campeón de la Copa Libertadores, fue el equipo con mayores pasivos, con 50.690 millones. Por otro lado, los activos totales llegaron a 450.538 millones de pesos, unos 154 millones de dólares, para un incremento del 26,9 en comparación con lo de los años anteriores. Atlético Nacional, atención, registró activo por 92.471 millones de pesos, unos 31,6 millones de dólares. Seguido por el Deportivo Cali, con 55.357 millones, unos 18,9 millones. Y Junior, con 50.066 millones, unos 17,1 punto millones. En conclusión, Nacional, Cali Junior, Cali Junior están bien. Y los que están mal, económicamente, Millonarios están los que están mal, ¿no? Millonarios no están tan bien. Pero, a ver, Agustín, ¿usted esperaba que Millonarios estuviera mejor con uno de los equipos que más dinero invierte en contrataciones? Claro, es el que menos plata tiene. Cada seis meses contrata a 12 jugadores. Sí, claro, es el que menos plata tiene porque hay que más plata gasta. ¿Y toda la plata se la lleva a quién? No, no, el uso es una muy buena contratación y costosa. Pero el resto sí realmente hay nada que rescatar mucho. 8 mil dólares mensuales el señor Carrasa, director deportivo. ¿Cuánto pares? 8 mil dólares mensuales. Por nada, 8 mil dólares mensuales el señor Carrasa, director deportivo. 24 millones de pesos. El equipo millonario. ¿Cuántos costados? No, sí. Sí, 24, 23 millones de pesos. Es una platica muy buena y que por no hacer nada es buena. Dice la información de www.antena2.com.co. Del total de ingresos operacionales, Atlético Nacional tuvo una participación del 27,4%. Santa Fe del 9. ¿El que más ganó? Santa Fe del 9.4%, Cali del 8.5%, Medellín del 8.3% y los equipos restantes. Bueno, pero América también tengo entendido que estaba ahí entre los que más habían recibido pláticas sobre todo. Por el tema marketing y entradas. Y taquilla, que había sido muy bueno. Así es. Ese es un aspecto, como dice el señor Osorio, materia pendiente de algunos equipos del fútbol profesional colombiano. Seamos auténticos, por favor. Por ahí también hay otro saludito. Señor, usted va preparando, mientras que Juan Fernando Quintero nos cuenta sobre el sorteo Berrío. El señor Berrío nos va a contar sobre el sorteo del torneo Águila. Claro que sí, el sorteo se hizo el día de ayer. Las llaves van a comenzar el fin de semana. Comenzamos con Pereira, líder de llave, contra el Cúcuta. Pereira-Cúcuta. En este no asciende ninguno, ¿no? Es solamente para ganador de primera parte del torneo. Honorífico. Deportes Quindío contra Orso Marzo, Real Santander-Leones, Llaneros-Boyacá. Yo no sé de Antioquia, ¿no? De Turbo. De Turbo. Sí, señor. Y ya cierran. Entonces, los cabezas del grupo son Pereira, Deportes Olíma, Real Santander y Llaneros. El ganador entonces tendría, tiene obviamente el trofeo y la ventaja de cerrar en casa en la posterior final que tendrá, obviamente, este torneo de la segunda divina colombiana. La vuelta va a empezar el 27 de mayo. Que no da cupo todavía a la categoría, ¿no? No, 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 todavía. No, todavía no da cupo. Bueno, yo tengo otra noticia que tiene que ver con algo que se ha reportado en el fútbol brasileño. Vinicius Junior es un delantero de 16 años que recientemente logró su debut internacional. Es más, superó el debut del jugador más joven en Brasil que lo tenía hasta ahora registrado Neymar. ¿Vinicius era el que compró el Real Madrid? No, no lo ha comprado. Son versiones, pero no he confirmado eso. Pero si ya hizo los chequeos. Son versiones muy fuertes, ¿no? Ya no hizo los chequeos médicos. No, hablan, hablan, sí. Pero es que, bueno, recordemos que es que él es menor de edad, tiene 16 añitos y oficialmente él no puede firmar ningún contrato. Tiene que esperar hasta que llegue a la edad de los 18 años. Entonces, hablan de que el Real Madrid habría pagado 45 millones de euros por el fichaje de Vinicius Junior, que apenas ha jugado un par de partiditos, debutó en esta temporada hace un par de semanas con el Flamengo, uno de los equipos más importantes del fútbol brasileño. La noticia cuál es? Que ha renovado por tres temporadas más con el equipo Flamengo, obviamente con la intención de poderle aumentar y elevar la cláusula de rescisión y así poderlo vender. Entonces, en caso tal que llegue un equipo del fútbol europeo y quiera comprar al jugador o contar con sus servicios, tiene que pagar alrededor de 30 y 45 millones de euros, que es lo que cuesta la cláusula de rescisión del señor Vinicius Junior, que lo quiere todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Lo quiere todo el mundo. Entonces, esa es la noticia por ese lado. Señor José Agustín Martínez Muerte, ¿qué más tenemos? No, yo con esto estaba terminando. Y lamentarlo de Federer, ¿no? Porque ayer a esta hora se anunció que no va a Roland Garros. Es una pérdida lamentable. Es una pérdida importante. Pero porque se quiere concentrar más que todo en las canchas de Ceci. Le pierde el sentido que todos queremos ver a una cancha de la leyenda, pero bueno, no más tarde. Sí, lastimosamente. O sea que le abre las puertas a Nadal, que es el que no ahora está. Yo para terminar les voy a decir que el jueves... Y Djokovic ganó hoy, ¿no? El jueves seguramente no esté con ustedes en el video. Lo que pasó es estaré en la presentación de la Media Maratón de Bogotá. Ah, qué bueno. Que será el último domingo de julio. El último domingo de julio, que es 29, creo. El 29 de julio. Yo una vez la corrí, la media no, pero sí la de los 10. Es espectacular. La verdad es que es una carrera de una élite increíble, de un ambiente espectacular. El jueves será presentada en el Bogotá Plaza, en la calle 100. Allá estaremos a partir de las 11 de la mañana, 11 y media estaremos allí. Y nos darán la primera lista ya de atletas internacionales que vendrán. Y también van a realizar un homenaje, John, a los atletas colombianos, atletas colombistas, que fueron Gloria del Deporte, Herder Vázquez, Jacinto Navarrete, Jacinto López, Débora Medina. Ahí está el que ganó Boston. O sea, Álvaro Mejía Flores. Va a haber una gran cantidad de atletas de nuestro país, Tibaduiza. Van a estar y van a ser homenajeados por Correcaminos de Colombia, que organiza la media maratón de Bogotá. O sea, ¿usted siguió Centro Deportivo entregando los kits para esta competición? ¿Se acabaron? No, para la media maratón de Bogotá... ¿Qué es lo que? No, para la media maratón de Bogotá... No, se lo conseguimos. Pero por supuesto... Tiene que escuchar Centro Deportivo, pero se lo conseguimos. ¿Lo escuchó todos los días? Antena 2 obsequia unos kits que amablemente nos regala la Allianz 15K. ¿Qué tiene que hacer la gente? Escuchar Centro Deportivo. Pero por ejemplo, la próxima cita va a ser el día lunes, porque el día lunes ya no hay giro de Italia. Hay día de descanso el día lunes y ahí tendremos. Y otro para vos lanzan unas preguntitas ahí, con sus trampitas a veces. La Allianz 15K, que es el 4 de junio. El 4 de junio. 4 de junio la Allianz 15K. Pero eso será el próximo lunes que estaremos obsequiando 5 inscripciones. 5 inscripciones. Muy bien por ese lado entonces. Otra noticia buena se puede entregar el día de mañana en el fútbol francés. Partido aplazado de la fecha 17 entre Mónaco y San Etienne. A propósito de Mónaco, no podemos de todas maneras ignorar la noticia de Falcao. El inconveniente que salió... Pero ya que se acordó tarde, ¿puedo yo terminar la noticia? No, sí, dale. Muchas gracias. ¿Pero la tenía usted? No, el de Falcao se la iba a dejar a él. Pero yo iba a lo del Fisco en España, cuando era jugador del Atlético de Madrid. Ya lo dijimos. Entonces, mire, mañana será el partido aplazado. Quedarán ya completos en el tema del calendario. Y si Mónaco gana el partido, obviamente la diferencia entre París-San Germán y Mónaco es de 3 puntos nomás. Una victoria y un empate en el próximo partido de la jornada 20, que será ante Rennes. Se proclama campeón al equipo del colombiano Falcao García y de la gran promesa del fútbol internacional, Kilian Mbampé. ¿Cómo es el tema del fisco, señor? El tema del fisco es que salió esta mañana un informe donde la Fiscalía de Madrid dice que Falcao y Coentrao están con problemas con el fisco por aproximadamente 7 millones de euros. Mucho dinero, ¿no? Sí, mucho dinero entre los dos. 7 millones de dólares entre los euros. El de Falcao es 5.5 millones. Hay que responder. El argumento es que en Madrid dicen que Falcao García cambió días antes de residencia a Mónaco. Antes de firmar el contrato, se cambió y se fue a Mónaco para poder firmar el contrato. Una jugada estratégica. Pero a mí me parece que realmente que si fue así, pues no cometió ningún delito. Puede que no sea ético, puede que no esté bien visto, pero no cometió delito. Porque se cambió de residencia antes y luego firmó, entonces habría que esperar. Habría que esperar, pero inicialmente a mí me da esa impresión, ¿no? ¿Hay alguna respuesta de por qué sucede esto? Porque, bueno, a la gente que hace parte del fútbol, tanto como estando dentro como afuera, pues se conoce esto, ¿no? Por ejemplo, en el pasado en Bogotá, Colombia, Independiente Santa Fe, el entrenador era Hernandario Gómez y oficialmente aparecía en su contrato que le pagaban 60 millones de pesos. Y extraoficialmente se ganaba 120. Le daban 60 por honorarios, para no pagar todo eso y no descontar en todo eso porque tiene muchos impuestos. Y obviamente también para la salud y las prestaciones sociales se maneja de forma diferente. En Colombia eso es una costumbre... Total, dice la información... No solamente para esa profesión, sino para muchas. Dice la información que el Ministerio Público acusa Falcao en las filas del Mónaco de defraudar en 5,66 millones de euros en 2012. O sea, 5.660.000 euros. Exacto. En 2012 y 2013 cuando juzgaban el Atlético de Madrid, mientras que el caso de Coentrado lo acusa de hacer lo mismo con 1,29 millones. O sea, 1.290.000. Correcto. La investigación contra Falcao y Coentrado se inició a raíz de los datos remitidos por la Agencia Tributaria sobre su situación fiscal. En la querella contra Falcao, la Fiscalía señala que el jugador colombiano trasladó su domicilio fiscal, como decía nuestro director, a la localidad de Pozuelo, en Madrid, con la obligación tributaria correspondiente tras su fichaje por el Atlético de Madrid en 2011. Correcto. Eso en el tema Falcao. Quedaremos pendientes. Yo creería que Falcao no va a tener problemas. Compañeros. Y para el señor. El Chelsea campeón, ¿no? Sí, señor. Sí, buen partido. Ante Watford. Contra Watford. Muy buen partido. No, el Coronado lo estrenó. Ya recordemos que se celebró. Se celebró. Se celebró. Se celebró en casa. Lo de Antonio Conte muy bueno, ¿no? Tres títulos con la Juventus. Después salta el fútbol inglés. Ahora lo quieren otra vez repatriar. Al final iba complicando un poco el partido, pero lo supo manejar y ganaron. Muy bien. Mourinho no pudo hacerlo, eso hay que decirlo, ¿no? Mourinho no pudo con ese equipo. No, Mourinho lo que va ahorita a buscar es la Liga de Europa para clasificar a Champions. Para clasificar. Venga, no podemos dejar tampoco de un lado. Necesitamos que clasifique a Champions para que... Ahora sí, Jame juegue a Champions para que se juegue y se refriegue el título a Real Madrid. A todos. ¿A que sí? Bueno, esperemos a ver. Hoy juega también Independiente Medellín, ¿no? Copa Libertadores ante el ELEC. 9-15. ¿A quién le ponemos la terejita de veras partidas ahora? Uf, es que muy tarde. Y nosotros jugamos todos. Madrugamos todos, sí. Pero igual hay que ver una parte al menos del encuentro. Tocada a dormir temprano para luego verlo. Ah, bueno. ¿Qué pasaría si llega a perder el Deportivo Independiente Medellín? Se le complica la situación. Y se le complica mucho. En cambio, MLE si pierde o empata, chao. El líder es River Plate con 10 puntos, ¿verdad? Sí, claro. O sea que va a ser un bonito partido. Le sigue Medellín con 6, MLE con 4 es tercero y tercero Melgar con 3. Disculpe, disculpe. River con 10 es el líder. Clasificado ya. Medellín con 6 puntos es el segundo. Tercero de MLE con 4. Sí. Y cierra el grupo Melgar con 3. Si el MLE le gana al Medellín, se mete en el MLE y complica muchísimo. Porque Medellín termina con River Plate. Pero si Medellín gana, también abre su camino, lo deja ya muy, muy... Yo creería que no va a tener problemas a Medellín. Con 9 puntos está listo. Claro, creo que no va a tener problemas a Medellín. Tiene un muy buen equipo y hay un muy buen nivel. No, y sabe una cosa. Pues las cosas del fútbol también, ¿no? Pero también fue bueno que haya sucedido eso. Que un equipo normalmente perder dos encuentros es perder mucho, es dar mucha ventaja. Y el Medellín tuvo la ventaja y mire que hoy en día solo ganando está clasificado. Lo de Nacional es que tiene que esperar resultados, ¿no? Ya un poco más complicado. Sí, se le complicó. Que un Botafogo que va a jugar el día de mañana. Y mire, y saluda a Lisette. Lisette, señor Osorio, ¿qué dice Lisette? Lisette nos dice qué seriedad la del señor Berrío. Sonría, sonría, Berrío, por favor. Siente que más debe sonreír. Sí, ahí está, Berrío. Y los demás cómo estamos, que nos cuente Lisette. Muestren la sonrisa. Que los demás muy mal. Ríase, señor Berrío. Ahí está, Berrío. La sonrisa, pero sin sonrojarse. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias por la semana. En nombre de las cuñas. Chao. Chao.